pues entonces tú también fuiste de los que se largó del inframundo si yo yo vi el primero y se acabó o sea el inframundo debutó con muy mala audiencia el primer el primer día lograron un millón cien mil bajísimo en comparación con los programas que han tenido en canal 5 en comparación con la competencia decían ay pues que era la final de la voz kids a el siguiente día van a arrasar pues no 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 ya no había final de la voz kids y se fueron a 900 mil y tantos o sea el rating se fueron literalmente al inframundo haciéndole honor a su nombre aquí es cuando es el momento en el que me siento orgulloso de mi crítica porque yo vine aquí les dije este programa no vale la pena por esto 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 y esto y esto y esto y esto y esto y ya a mí no me gustó y yo fui e hice una labor como cualquier televidente yo dije hasta donde aguante si hay un momento donde ya no me gusta voy a apagar la tele y así lo hice y ahí por ejemplo el contrario survival me lo aviento todito ok a mí sí me divirtió el primero no lo dejé de ver porque no me gustara sino porque son algo me te gusta más no me gusta más y pues tampoco voy a pasar tres cuatro horas viendo la televisión pero el marzo estaba sorbario estaba estaba la voz señor bueno entonces soy un idiota para ver estaba la voz señor entonces quiere decir que la voz señor te gustó más y la voz señor ya ya les dije que me pareció sí sí entonces el inframundo está en el inframundo en cuestión de audiencia les va a ir súper mal yo pienso que no se van a levantar porque es un programa que tiene dinámicas antiguas que los participantes están muy actuaditos que la conducción es bastante mediocre y tanta vaya inframundo tan tenemos un súper chat de saber de robles nos manda cinco larotes y dice que opinan de que adrián dimonte villano de diseñando tu amor anda mentando madres como adame en twitter eso se merece el público pregunto dice saber ok no no se lo merece y no no sé exactamente qué está pasando a ver adrián dimonte dentro del programa de cuatro elementos ganó seguidores pero también perdió muchos seguidores hubo mucha gente a la que no le gustó que fuera a que mostrara pues como es en momentos medio patán o sea en momentos se portó bastante patán con sus compañeras hay que decirlo bajo el argumento de soy honesto y soy buena onda pero pero soy muy claro muy de frente pues sí pero también a lo mejor en esta honestidad estás yéndote también por un lado equivocado entonces adrián ya nos había mostrado que este pocas pulgas como decimos en méxico o sea poca tolerancia mecha corta dirían por ahí poca tolerancia entonces no me impacta que vengan y nos digan ahorita que está enojado en el twitter no me parece la forma correcta no este y pues yo no sé por qué está enojado o sea qué es lo que le están escribiendo que su personaje no gusta o que a mí el personaje que está haciendo en diseñando tu amor si me gustó no sé cuál es el punto de discusión pero lo vamos a checar es arrogante y prepotente dice luisito bien directo dice maría